Pane, pane, sole, sole, enoquea, ya que se amasam Ay, ni toque se enreba, y se me acarra ti enoquea Ngay, sirrali, plamae, popata, y se darane, yanta, yanta que ni pey, yuna roro Inguti, inguti, sole, inga, sole, alo, jute la que ni yo, eno, no Ni mani 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 Pantraiga changa changa raisee, tamu lo lo egiri El ari ari piidi kuduwele, imdukatukamita do do kan, ramman dai pojo El ari iri piidi kuduwele, imdukatukamita do do kan, ramman dai pojo Yalakital hawayne, ini yerrona izueha, peratonga dalagis seiko ne, muhalel baane, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!